Bueno, desde el primer día de gobierno, el gobernador Luis Alberto Monsalvo da las instrucciones claras de solucionar la problemática relacionada con el acueducto y alcantarillado del municipio de Bastrega. Con la primera fase se logra la disponibilidad del recurso con una inversión de más de 10.600 millones de pesos y ahora con esta segunda fase, que es una inversión de 10.000 millones de pesos, se logra garantizar la distribución. ¿Cuál es la idea? Lograr llegar a 100% de cobertura, tener acceso al agua a las 24 horas, son más de 8.800 metros lineales de acueducto y 2.750 metros lineales de alcantarillado y adicionalmente a todos los beneficios que va a traer a todo el casco urbano de Astrea la posibilidad de la generación de empleo o el desarrollo de la obra en el marco de este proceso de reactivación económica. Asimismo, complementariamente, se está haciendo una consultoría en el marco del proceso de aseguramiento del recurso hídrico y por ende la unidad de servicios públicos del municipio de Bastrega pasará a una empresa de servicios públicos, la cual garantizará la sostenibilidad de la operación del sistema. Claro, con el plan vial que incluye la vía Astrea-Puente Quemado, Astrea-Chimichagua, la inversión en infraestructura educativa, el pavimento urbano por más de 2 kilómetros que hoy se encuentra en proceso de contratación por parte del municipio, hoy podemos decir que estamos llegando a 130.000 millones de pesos con esa inversión, la cual nunca en la historia un gobernador había invertido tanto en municipios de Bastrega y hoy el gobernador Luis Alberto Monsalvo lo hace una realidad. Son 24 viviendas, son 40 familias, son 224 habitantes, cerrando brechas como lo quiere nuestro gobernador Luis Alberto Monsalvo. No solamente llegamos al casco urbano con una importante inversión de parte del gobierno del Cesar, sino que también recibimos con mucho agrado y con mucha responsabilidad la construcción del acueducto de la vereda El Vallito. Es importante, recibimos como si fuera una obra de millones porque sabemos lo importante, porque sabemos que dignifica la vida de los habitantes de la vereda El Vallito, que tanto han esperado este importante proyecto para ellos. Para mí es de mucha satisfacción, como bien te decía, Astrea jamás había tenido un gobernador tan receptivo y con Luis Alberto hemos logrado llegarle a todas las comunidades. Muchas gracias y también agradecerle a Lina por esa gestión tan hermosa en aguas del Cesar y que vamos a seguir trayéndole agua a todos estos rincones del departamento.